Estas son las noticias más relevantes de este viernes 12 de marzo. En Uruapan, un empistolado, balé un peatón y balas perdidas dieron en la humanidad de un niño quien murió y dejaron lesionados a dos adultos. En Zitácuaro ejecutaron a dos hombres en distintas zonas de ese municipio. En Jacona, un automovilista fue privado de la vida a balazos en la colonia El Realejo. Y en Zamora, un cadáver que estaba envuelto con sábanas y plásticos, además de estar baleado, fue localizado en la colonia Las Fuentes. Iniciamos. ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este subnoticiario. En Uruapan, una agresión a balazos dejó como salto tres hombres lesionados y un niño muerto a consecuencia de una bala perdida. Esta es la información. Un niño de tres años de edad falleció y tres hombres resultaron lesionados luego de un ataque a balazos registrado fuera de una vivienda de la colonia Ramón Farías, en la ciudad de Uruapan. El suceso fue en la calle Colima, casi esquina con Yucatán. A decir de algunos testigos de los hechos, un empistolado agredió a tiros a un peatón, mismo que ante la situación corrió para salvar su vida y fue perseguido, hasta que el atacante lo lesionó y al creerlo muerto escapó con rumbo desconocido. El afectado se retiró del lugar por sus propios medios para recibir atención médica. Sin embargo, los disparos detonados por el gatillero dejaron más víctimas. Un niño de tres años de edad y dos adultos más que fueron alcanzados por balas perdidas. Ellos también fueron canalizados por sus familias a hospitales locales, donde el menor pereció en la sala de urgencias de un sanatorio. La identidad del pequeño que falleció y de los tres lesionados no fue revelada. En Citácuaro se registraron dos ejecuciones en distintas partes de aquel municipio. Dos hombres asesinados a balazos fueron encontrados en diferentes puntos del municipio de Citácuaro. Una de las víctimas estaba encobijada, maniatada y tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Se pudo conocer que uno de los cadáveres yacía en una brecha de tracería de la población del Polvorín, cerca del Pozo de Agua. Patrulleros locales acudieron hasta la ubicación y delimitaron el perímetro. El finado solo se supo vestir una playera verde, pantalón de mezclilla azul y botas de color café. La otra situación se registró en la primera manzana de la comunidad de Curungueo, donde un individuo ejecutado fue localizado envuelto en una cobija sobre el camino que va a la población de Valle Verde. De igual manera, unas personas fueron las que avisaron a la policía. Posteriormente acudieron los guardianes del orden, trascendió que el interfecto tenía entre 24 y 28 años de edad. Su identidad es desconocida. En ambos casos, los especialistas de la fiscalía emprendieron las investigaciones respectivas. En la colonia de Realejo, en Tacona, un automovilista fue privado de la vida a balazos. Un hombre quedó sin vida dentro de su automovil luego de que fuera atacado a balazos en las asignaciones de su domicilio en la colonia de Realejo, en la ciudad de Tacona. Lo anterior ocurrió sobre la calle Río Grijalva, casi esquina con Suchiate, donde al percatarse la agresión, vecinos de la zona inmediato pidieron ayuda al número de emergencias. En la primera instancia, acudieron elementos de la policía municipal y policía michoacán para resguardar la zona. El oroxizo fue identificado por los familiares con el nombre de Jorge B. De 40 años de edad, él quedó a bordo de un auto BMW de color oscuro, con placas del estado de California. Sobre el pavimento quedaron regados varios casquillos percutidos, los cuales junto con otros indicios fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado. En la colonia Las Fuentes, en Zamora, un cadáver baleado que además estaba embolsado fue localizado por los vecinos. A las afueras de una vivienda de la colonia Las Fuentes fue localizado el cadáver de un hombre, el cual estaba envuelto con sábanas, además tenía los pies amarrados y tapados con bolsas de plástico. Trascendió que vecinos que salían a iniciar con sus labores cotidianas observaron al infortunado tirado sobre la calle Olivo, casi esquina con Tabachín, por lo que de inmediato reportaron al 911. Se trasladaron al lugar los elementos de la policía municipal, quienes a su arribo confirmaron que se trataba de un homicidio. Ellos resguardaron la zona de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia. Trascendió que el oro exiso no fue identificado, es una persona que vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra y unos boxers de color gris. Como seña particular, se le apreciaba un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de una estrella. En Mújica, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado tirado en la carretera que va hacia la población de Cuatro Caminos, tenía impactos de bala. El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado tirado en la carretera Cuatro Caminos a Patzingán. En este municipio de Mújica, al lugar acudió el personal a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley con el objetivo de esclarecer el homicidio. El acontecimiento fue en el kilómetro 177 más 220, a la altura del empaque de fruta a Pa Blanco. El sitio fue acordonado por elementos de seguridad pública. Los policías, a su vez, solicitaron el apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado. Al llegar los expertos, hicieron la recolección de evidencias para enseguida trasladar al fallecido a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de rigor. Con relación al asunto, voces policíacas indicaron que se presume que el homicidio pudiera estar relacionado con el ajuste de cuentas entre seguras delictivas rivales. La agente del área comentó a los representantes de la ley que se dirigía a realizar sus actividades cotidianas y de pronto hallaron al finado, instante en que solicitaron el auxilio de la policía. En la tenencia de Congurindio, en Huétamo, se registró un homicidio a balazos. Un hombre muerto con lesiones de bala fue encontrado semienterrado en la zona del Ojo de Agua de Congurindio, ubicado en el municipio de Huétamo. La situación generó un importante despliegue policíaco y militar. Se cree que el tema esté relacionado con la pugna entre grupos criminales rivales. Lo del trabajo noticioso es supo que la víctima está en calidad de desconocida. El cadáver además estaba cubierto con basura. La unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se hizo cargo de las diligencias respectivas para enseguida trasladar al difunto a las instalaciones del Servicio Médico Forense. También se conoció que la víctima fue localizada por unas personas que habían acudido al Ojo de Agua, las cuales de inmediato pidieron ayuda al personal de seguridad pública. Todo fue en la tenencia de Congurindio. Se espera que con las indagatorias de los expertos de la Fiscalía el crimen sea esclarecido. En la comunidad de Tariacuri, en Zacapu, también tuvimos el registro de un asesinato a tiros. Un hombre ultimado a balazos fallado la mañana de este viernes sobre una brecha de tracería en el municipio de Zacapu. Las autoridades comentaron que unas personas encontraron el cuerpo en dicho camino, el cual conduce a la población de San Antonio, Tariacuri. El hecho rápidamente fue avisado a la policía. Después, patrulleros locales arribaron al sitio junto con paramédicos y confirmaron el deceso de Sergio U, de 44 años de edad. Los uniformados alertaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas. En San Aguayo, un menor que fue víctima de una extorsión virtual fue encontrado sano y salvo. Como resultado de investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán localizó a salvo a un menor de 10 años de edad que fue víctima de extorsión virtual en el municipio de Zaguayo. De las investigaciones se desprende que ayer JLGA tomaba clases virtuales en su casa cuando sus padres salieron a trabajar, momento en el que recibió una llamada telefónica de un hombre que refirió que desde su línea móvil estaban reportando al número de emergencias de actividad delincuencial en la zona, por lo que tenía que salir de su hogar para encontrarse con una abogada que recibiría dicha situación, por lo que además ordenó no contestar ninguna llamada. Por lo anterior, el agraviado salió de su domicilio y se dirigió al centro de la ciudad. Ahí, el infractor lo amedrentó diciéndole que el grupo delictivo lo estaba buscando, por lo que fue obligado a buscar un terreno baldío para supuestamente resguardarlo. Ocurrido lo anterior, sus padres fueron contactados e informados sobre el supuesto levantón de JLGA por quienes exigieron una importante suma económica a cambio de brindar información sobre su paradero, hechos que fueron denunciados ante la Autoridad Especializada de Combate al Secuestro. Durante las investigaciones de inteligencia, se logró establecer que se trataba de una extorsión virtual y de no un secuestro, por lo que derivado de un operativo en busca de esta mañana, JLGA fue asegurado a salvo en un terreno baldío en el que pasó la noche, evitando que se realizara pago alguno. Ya se encuentra con su familia, informó Parre 113, Los Más Cervantes. En Lázaro Cárdenas, la Marina aseguró un cargamento de cocaína. Elementos de la Marina Armada de México, en coordinación con la aduana marítima, aseguraron 334.5 kilogramos de cocaína en el municipio de Lázaro Cárdenas. Según un comunicado oficial, personal naval aseguró un cargamento de presunta cocaína derivado del trabajo conjunto entre la Unidad Naval de Protección Portuaria, una PROP, número 63, adscrita a la décima zona naval y a la aduana marítima del puerto. Esta acción se llevó a cabo el pasado 25 de febrero, cuando personal naval, en coordinación con elementos de la aduana, efectuaron inspección a un contenedor del buque PASE con bandera de Singapur, el cual fue abierto por parte del personal de la aduana en presencia de elementos de esa institución, por presentar probable riesgo de transportar carga ilícita, visualizando ocho bultos envueltos en material tipo costalilla, que contenían en su interior un total de 293 paquetes en forma de ladrillos, por lo que de inmediato el personal naval con apoyo de binomios caninos, efectuaron una revisión, arrojando resultados positivos a estupefacientes, procediendo a realizar coordinaciones con la Fiscalía General de la República para la toma y análisis de muestras, así como el pesaje de la presunta carga ilícita para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, en funciones de guardia costera y en el ejercicio de la aplicación del Código Internacional para Protección de Buques Internacionales y Portuarias PBIP, elementos de la Armada de México efectuaron inspección al buque y su tripulación. Además, personal naval de trabajos submarinos llevó a cabo la revisión de la obra viva del citado buque con resultados negativos. Finalmente, la Fiscalía General de la República ratificó los resultados de la investigación, dando como resultado positivo al clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 334.5 kilogramos. Asimismo, el Partido Oficial señaló que dicha acción refrende el compromiso de la Secretaría Marina de la Armada de México como Autoridad Marítima Nacional de trabajar en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia organizada. Un reporte emitido a través del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I permitió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública el aseguramiento de tres personas del sexo masculino implicadas en el delito de robo a un negocio farmacéutico en el municipio de Tangansícuaro. Agentes de la Policía Michoacán efectuaban labores operativas cuando fueron alertados por operadores del C5I sobre una señal activada en una farmacia ubicada sobre la calle Hidalgo, implementando de manera inmediata un dispositivo de seguridad en el sitio. Al arribar al lugar, el personal policial localizó siete bolsas con medicamento que supuestamente se sustrajo del establecimiento. Asimismo, en el sitio se ubicó a los implicados, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se resuelva su situación jurídica por su posible relación con el hecho. La Secretaría de Seguridad Pública informó que pone a servicio de la ciudadanía la línea de emergencia 911 a fin de reportar todo acto que vulnere el bienestar de la ciudad, informó para Red 113, Javier Mogaña. La Fiscalía General del Estado impartió una plática sobre el duelo en tiempos de coronavirus. El duelo es un proceso de adaptación ante una pérdida de cualquier tipo que requiere herramientas y estrategias que permitan a las personas que lo viven sobrellevar la situación y trascender hacia el crecimiento y la evolución personal. Con este objetivo y a fin de cumplir con uno de los ejes estratégicos establecidos en el plan de persecución de delitos, que es brindar a las mujeres víctimas de violencia, atención integral que coadyuve a su empoderamiento, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres en coordinación con el Instituto de Capacitación y carrera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, llevaron a cabo la primera jornada de salud denominada Las Pérdidas y el duelo en tiempos de COVID. María Leticia Lugo Flores, titular del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, dio la bienvenida a las 22 participantes y le ofrendó la atención del fiscal general Adrián López Solís de brindarles una atención de calidad y multidisciplinaria que les permita ejercer a su derecho a una vida libre de violencia. Además, reconoció que estas charlas son necesarias para compartir información importante con quienes han perdido familiares a causa del virus SARS-CoV-2 o para quien lo ha padecido directamente. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero sigan con nosotros en Red 113, hay más información. Estamos en el momento más difícil de la pandemia. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, refrendó su compromiso de garantizar la seguridad de las y los michoacanos al dar el banderazo de arranque a los cuarteles de la policía Michoacán en Zamora y La Piedad. La responsabilidad del gobierno es garantizar la seguridad. A nadie más le corresponde esa tarea. No vamos a descansar el tiempo que nos queda hasta alcanzar las metas de construir las capacidades, la infraestructura y el capital humano para brindar tranquilidad a las y los michoacanos, precisó Aureoles Conejo. El mandatario destacó la relevancia económica de las regiones de Zamora y La Piedad por ser zonas con alta capacidad agroindustrial y productiva, por lo que la seguridad es indispensable para el desarrollo económico de la entidad, informó PAR-113, Los Más Cervantes. Y en Morelia, el presidente Humberto Arronis inició la construcción de la estación de bomberos en Villas del Pedregal. Con la finalidad de asegurar la protección de la sociedad y agilizar tiempos de respuesta ante emergencias en la zona poniente, el presidente de Morelia, Humberto Arronis Reyes, dio el banderazo de salida a la construcción de la estación de bomberos del fraccionamiento Villas del Pedregal, en la cual se invertirán alrededor de $8.400.000. El gobierno de Morelia se ha ocupado de generar condiciones que garanticen la protección de la ciudadanía, por lo cual, en la vigente administración, además de mejorar el equipamiento de los bomberos, se construyó una estación en la zona sur y ahora se puso en marcha una más al poniente de la capital. Humberto Arronis aseguró que el compromiso del gobierno a su cargo está en generar condiciones de bienestar a la gente a través de obras y programas que han sido posibles gracias a las políticas de austeridad, combate a la corrupción y honestidad. La Secretaría de Finanzas instalará el módulo para licencias permanentes en la zona de Capuchinas, en Morelia. La Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán apriró una opción más para la expedición de licencias para conducir permanentes. Será únicamente los días 13 y 14 de marzo en sus instalaciones de la Dirección de Recaudación. Las personas interesadas en realizar el trámite de expedición de licencias permanentes en cualquiera de sus movilidades, como primera vez, renovación o reposición, podrán acudir este fin de semana a las instalaciones de la Dirección de Recaudación, ubicadas en Ortega y Montañez, número 290, en la Colonia Centro, mínimo que estará dando sus servicios de 9 a 15 horas. El costo por la expedición de la licencia permanente es de 2.000 pesos para los casos en que el interesado necesite la aplicación de exámenes médicos, podrá presentar los obtenidos en instituciones públicas o privadas de salud. El diputado local Antonio de Jesús Madriz Estrada celebró que Menstruación Digna México presentará la iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Nuevo León. Consideró que, sin duda, representa un avance en cuanto a los derechos y justicia social que las mujeres merecen y que poco a poco avanzan en el país para que contribuya a proporcionarles mayores herramientas de equidad para una vida más plena y digna. Después de haber logrado que Michoacán fuera el primer estado en México en aprobar esta ley, Madriz Estrada expresó su beneplácito porque poco a poco más entidades se sumen y aprueban también esta ley. Cabe destacar que la menstruación digna implica que las instituciones de educación pública doten de productos menstruales, ya que se tratan de productos de primera necesidad. Informo para Red113, Javier Mangaña. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Red113. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Red113 y no se pierda el día de mañana el resumen semanal. Transmisión en vivo a las 3 de la tarde, repetición 8 de la noche y el domingo las repeticiones en los mismos horarios a través de Canal 6, gracias a esta alianza que tenemos con Media Group. Que tengan todos excelente noche. ¡Gracias!